Hoy es un pelarco mejor, el cielo lleno de otro color, en el aire se respira amor Tenemos una nueva ilusión que llevamos en el corazón Y esto se llama Teletón Pelarco 2012 Pelarco Patrol El cuatro mil quiriente externo Con una mano en el bolsillo y la otra en el corazón Vamos pelarco, apoyemos a la Teletón Apoyando con platita, y con amor Únete al desafío de esta canción Atrayando bendición para quien lo necesita Muchachito, muchachito caballero, usted señora, ya llegó la hora Y la unión hace la fuerza con una actitud conmovedora Levantando Chile, acá en nuestra zona Todos para uno, y uno para todos Vamos poco a poco, a cumplir el sueño De todo aquel miembro del atleto chileno Que le pone el pello 24.5303 24.5303 Pelarco progresando, Pelarco cooperando Todos Chile saltando, todos Chile aportando Pelarco progresando, Pelarco cooperando Todos Chile saltando, todos Chile aportando A esta buena causa, sin ponerle pausa Tengo la esperanza que el banco colapsa Y todas las empresas saltan, saltan Con el billetín, así que no se hagan el tontín Y ponga la moneda con la sonrisa de Teletín Pirin, pin, pin, pirin, pin, pon Para todo aquel que lo hace de corazón Tendrá su galardón, recuerda que Dios es amor Rumbo a la meta, quiero ver mi gente contenta Nos vamos de viaje, pesca tu maleta Que llegamos sí o sí a la meta Que llegamos sí o sí a la meta A la meta, a la meta Que llegamos sí o sí a la meta 24.5303 24.5303 24.5303 24.5303 25.6303 25.4303 23.5303 24.5303 25.6304 25.6603 26.6105 26.6303 26.6303 26.6603 26.8504 27.9704 Gracias.